Cordial saludo, soy Magaly Restrepo y este bloque informativo continúa desde Guadalajara de Buga. ASPLASBEL, Asociación de Productores de Plátano del municipio de Belén de Umbría, Rizaralda, es una asociación que impulsa la inclusión social por la contratación de madres cabeza de hogar desplazadas por el conflicto armado. ASPLASBEL, Asociación de Productores de Plátano del municipio de Belén de Umbría, Rizaralda, Existe un proyecto de acto legislativo que busca la cadena perpetua para los violadores de niños y niñas en el país. El Consejo de Política Criminal dio su voto positivo para que este proyecto se haga realidad. ASPLASBEL, Asociación de Productores de Plátano del municipio de Belén de Umbría, Rizaralda, Luego de varias capturas a sujetos que se hacen pasar por policías, se creó una aplicación llamada Código Nacional de Policía y Convivencia, donde la ciudadanía puede comprobar si la persona que dice ser policía sí lo es o por el contrario se encuentra frente a un falso policía. La aplicación se encuentra en la PlayStory. Un grupo de periodistas de la ciudad de Tuluá interpusieron una demanda por injuria y calumnia a un contratista de la alcaldía de esta ciudad. Harold César Pavón, periodista de la revista Lea, habló para las cámaras de CNS de Tuluá sobre este hecho. Siete viviendas fueron derribadas en la ciudad de Cartagena por la venta de sustancias psicoactivas. En los operativos fueron capturadas 12 personas dedicadas al microtráfico. En Pasto se realizó una jornada de atención a la población venezolana que transita por la ciudad con el fin de llegar a otras zonas del país. Esta jornada se realizó con el fin de brindar ayuda y orientación a los ciudadanos de este país vecino. Sigan conectados con toda la información del país. Somos Channel Plus.